hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de cuatro figuras de la nueva wave de page punchers de dc direct figuras de 6 pulgadas que son personajes de aquaman entonces vamos a empezar acá con este villano ocean master la figura se ve bien detallada viene con su trident hay un par de manos un parador una tarjeta y por supuesto estas figuras page punchers vienen con un cómic y acá en el arte de la caja obviamente podemos ver el cómic algunos créditos ahí tenemos una foto de la figura ahí el logo de page punchers acá atrás tenemos ocean master aquaman comic y acá a un lado podemos ver más partes del blister entonces vamos a sacar esta figura y ahí está ocean master este es mi primera versión de ocean master y si se ve bien detallada y su armadura vamos a sacar el resto de acá de las cositas chéveres con mucho cuidado y obviamente acá tenemos el parador la tarjeta y el cómic entonces vamos a liberar acá ocean master de su prisión de plástico y entonces acá tenemos a ocean master y las primeras impresiones son buenas tiene unas grandes proporciones un poquitito delgado para mi humilde opinión para mi gusto pero sí muy muy buenas proporciones la figura está bien bien detallada hay relieve hay textura por todo el cuerpo y obviamente acá en la armadura también que se ve muy muy chévere la pintura el esculpido si me ha sorprendido esta figura definitivamente no pensé que me gustar tanto miren a esa capa también tiene textura relieve acá el pecho también está bien detallado ahí con lo que me imagino que es su símbolo y a ver ese esculpido del rostro que bueno tiene ahí un casco una armadura ahí con sus ojos rojos y este si no me equivoco es el medio hermano de aquaman si o no que vimos una versión de él en la película de aquaman y esta es mi primera figura de ocean master yo no llegué a conseguir la otra que salió el año pasado pero no estoy contento de que conseguí esta porque esta sí me atrajo mucho y aparte vino con este wave de todas estas figuras que la mayoría se ven muy chévere y no si acá está el gran ocean master y como le digo está muy muy bacano miren esa armadura y pueden apreciar está bien detallada ahí en todas esas partes con esos colores dorados ahí pueden ver miren acá el detalle de las botas y esto viene a ser como un una aleta si o no se ve muy muy chévere buena pintura gran esculpido pero sobre todo muy buenas proporciones y esta figura está en sus vamos a ver ahí siete pulgadas y siete pulgadas exactas y qué tal se mueve este ocean master a ver esas piernas no está más tieso muy bien muy bien doble jointed doble articulación acá en la rodilla se mueve la punta de los dedos muy bien a ver las cinturas si no ese es el pecho la cintura se mueve si se mueve ahí un poco ajá el pecho muy bien acá las sombreras no fastidian acá el movimiento del brazo podemos mover acá esta parte los codos también doble articulación y las manos muy 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 chévere a ver acá la cabeza también se mueve muy bien entonces esta figura viene acá con un par de manos extras manos extendidas ahí haciendo garras y viene acá con su trident ¿Cómo se dice en español? Tridente. Ustedes me dejan saber. Ya estoy perdiendo el español, no puede ser. Pero miren, también está bien detallado. Me encanta esta parte de acá. El mango también tiene textura, detalles. Muy, muy chévere. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle su arma, su Trident. Ahí aprovechando que tiene las manos ahí para agarrarlo. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Ocean Master y le hemos puesto su Trident. Le hemos cambiado de manos. Ahí lo tenemos en una pose. Se ve bien varaz, se ve bien cool ahí con su Trident. Con su Tridente, como se dice en español, creo. Sí, estoy contento con esta figura. Como les digo, está bien detallada. Grandes proporciones, buena pintura, buen esculpido. Me encantan todos los detallitos que tiene por todo el cuerpo. Y por supuesto, acá también su tremendo Trident está bien detallado. Entonces ahora vamos a abrir a Aquaman. Y tú dirás, Diego, ¿por qué vas a abrir a Aquaman? ¿No lo vas a dejar al final? No, vamos a dejar al final a la que yo creo que es la mejor figura, que es Black Manta. Y acá está el tremendo Aquaman. También esta figura se ve súper detallada. Viene ahí con su Trident, su Comic Book, Parador, Tarjeta. Ahí está Aquaman. Aquaman, Aquaman Comic, Page Puncher. Y ahí lo tenemos. Este es el arte del cómic. Y hay una foto de la figura. Un poco de créditos. Entonces saquemos a este Aquaman. Y acá está Aquaman. Y este no viene con cambios de mano. No importa. Igual también. Wow, miren todo este detalle increíble. Un detalle que me había dado cuenta que en otras Waves, todos los cómics venían con una misma portada. Y esta nueva Waves, todos tienen diferentes portadas. Qué buen detalle. Se agradece ahí a la gente de Page Punchers y DC Directs, DC Comic. Entonces vamos a liberar acá Aquaman de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos a Aquaman. Y wow, qué figurón. También tiene unas grandes proporciones. Una buena pintura. Y sobre todo ese gran esculpido en todo el cuerpo. Vamos a empezar ahí con el rostro, la barba, los ojos, los bigotes, el cabello. Está bien detallado. Pero miren acá todo el cuerpo. La armadura. También bastante detalle, bastante textura, relieve. Qué figurón. Me encanta también la armadura. También tiene ahí relieve, textura. Wow. Podemos apreciar acá el cinturón. Ella tiene diferentes colores. Los colores clásicos, especialmente en esta parte del cuerpo. Las piernas también tienen relieve, textura. Y a ver acá parte de su armadura, de sus botas. La pueden apreciar. También está bien detallada. Wow. Este Aquaman también está súper, súper cool. Vamos ahí a medirlo. También está en sus... Este sí está en sus 7 pulgadas y un poquito más. No sé si me hubiera gustado que sea un poquito, un poquitito más grande. De repente 7 pulgadas y media hubiera sido perfecto. Y qué tal se mueve este Aquaman. A ver esas piernas. Muy bien. Doble articulación. Ajá. Perfecto. Se mueven los dedos del pie. Sí, ahí está. Miren cómo ha quedado doblado. Y a ver la cintura. A ver. Un poquito más tiesa. A ver el pecho. Sí, para adelante, para atrás. Muy bien. Y a ver esos brazos. Muy bien. Tiene acá la articulación mariposa. Doble articulación en el codo. Y a ver esas manos. También se mueven muy bien. A ver qué tal se mueve esta ahí que tiene la armadura. De repente un poquito va a fastidiar. Y especialmente porque en esta mano es donde él usa su Trident. Pero ya vamos a probar eso. Y a ver qué tal se mueve la cabeza. Tiene pelo largo acá. Entonces puede que fastidie un poquito. Sí, sí se mueve muy bien. Y una cosa que no chequeé es si acá Ocean Master también tiene la articulación mariposa. Y parece que sí. Sí la tiene. Disculpen ahí que me olvidé de mostrar eso. Entonces acá Aquaman. El único accesorio que trae es su Trident, su Tridente, que también está bien detallado. Miren acá el relieve, la textura, los detallitos. Acá también en el blade, en la cuchilla. Y también un bonito color dorado acá en la pintura. Entonces vamos a ponerle a Aquaman su Trident. Entonces algo que quería mostrar acá rapidito primero es, miren esta mano. Parece como si fuera una mano las cuales agarran una pistola. No sé por qué han mandado eso. Eso creo que es una falla. No deberían hacer eso, pero bueno. Entonces acá tenemos a Aquaman con su Trident. Y esta figura también se ve espectacular. Me hubiera gustado que venga un par de manos extra. Pero aparte de eso, no creo que me fastidia nada más de la figura. Bueno, de repente me hubiera gustado que sea un poquitito más grande. Pero aparte de eso, es una figura bellísima. Bien detallada. Por todas partes hay textura, hay detalle, hay relieve. Y eso siempre es importante. También tiene sus buenas proporciones y una buena pintura. Entonces ahora vamos a pasar a los que en mi opinión son los platos fuertes. Y acá está Aqualad. Y también se ve que su cuerpo está bien detallado. Pero lo más chévere de esta figura son sus accesorios. Y ahí lo vemos. Y acá podemos ver Aqualad del Aquaman Comic. Page Puncher. Ahí vemos el arte del cómic. Que también se ve bien, bien bacán. Ahí tenemos una foto de la figura con sus tremendas armas. Acá algunos créditos. Y tenemos ahí el logo de Page Puncher. DC Direct. Y acá la vamos a sacar. Y ahí está la figura. Se ve bien, bien chévere también. Esta es una figura un poco más pequeña, un poco más delgadita. Ya vamos a medirlo. Entonces estas figuras, ya saben, vienen con el cómic, parador y la tarjeta. Y ustedes seguro dicen, muestra también eso. Ok, vamos a mostrarlo también pues. Que esto, ustedes ya saben, siempre es lo mismo en todas. El parador. Y acá está la tarjeta. Ahí para que no digan que no muestro. Y acá pueden detenerlo para leer la descripción. Acá del personaje. Y acá tenemos al cómic, que también, buen arte. Se ve bien cool. Y acá tenemos entonces a Aqualad. Y la figura es un poco más pequeña, más delgada. Pero yo creo que sí tiene buenas proporciones. Es súper importante. Y también está bien detallada. Acá en esta parte del cuerpo, en el pecho. Hay textura. Hay detalle. Buena pintura también. Y a ver, ese rostro, ese esculpido. También se ve bien chévere. Buen trabajo han hecho ahí. Especialmente con lo que es ahí el cabello. Miren esos detalles acá en los dreadlocks. Muy, muy chévere. También hay buena pintura. Acá hay detallitos en el brazo. Que esos vendrían a ser como unos tatuajes del personaje. A ver, los que saben, déjenme saber. Muy, muy chévere. Acá las partes del pantalón. Acá de esta parte del uniforme. No hay mucha textura. No hay mucho relieve. Y a ver, esas botas tampoco. Acá tiene sus aletas. El cinturón. Hay un color dorado. También se ve muy bacano. Y acá atrás tiene como los mangos. El estuche ahí de sus cuchillos, de sus espadas. Y sale. Uy, sí sale. Ajá, pero no creo que ahí vayan a entrar estas de acá. No. Vamos a ponerlo ahí. Ah, bueno. También queda chévere así. Y entonces cuando lo vamos a posar con las espadas, esto lo sacamos. Este detalle acá también está bien chévere. Ahí como su estuche para guardar las espadas, los cuchillos. Muy, muy chévere. Entonces esta figura no está tan detallada como las otras en el cuerpo. No tiene relieve, mucha textura. Pero igual está bien en sus proporciones en la pintura. Y especialmente ahí en el esculpido de ese rostro del cabello. Y obviamente acá sus tatuajes que me gustan mucho. Y vamos a medirlo. Y vamos a medirlo a ver. Está en sus casi, casi siete pulgadas. Ahí le falta un poquitito para llegar a las siete pulgadas. Y qué tal se mueve este aqualat. A ver a esas piernas. Sí, perfecto. Articulación doble. Acá podemos mover el pie. La punta de los pies también. A ver esa cintura. Sí, perfecto. El pecho también. A ver los brazos. Articulación mariposa. Ah, no. Este no tiene la articulación mariposa. Pero sí tiene acá doble articulación en el codo. Y a ver esas manos. También se mueven bien. Y a ver esa cabeza. Vamos para aquí. Vamos para allá. Entonces dejen de mostrarle los únicos accesorios que tenemos. Son acá sus dos espadas. Cuchillas. Y guau. Se ven bien chéveres acá. Los manguitos tienen detalle, textura. Y obviamente sus cuchillas, sus blades, se forman de agua. Qué gran detalle. También tienen ahí un poco relieve, un poco de textura. Y entonces acá tenemos a Aqualat. Y así se ve increíble con sus armas, sus espadas. O cuchillas largas, como le quieran llamar. Por esto mismo es que yo quise comprar esta figura que me llamó mucho la atención. Y en verdad no me equivoqué. Porque así se ve increíble. Yo sé que esta figura no tiene muchos detalles. No es muy grande. Pero estas espadas, estos accesorios le dan muchos puntos en mi opinión. Entonces ahora tenemos el plato fuerte de la noche. Y es Black Manta. Y esta es la razón por la cual compré este Wave. Yo creo que esta figura se ve espectacular. Un gran diseño, unos grandes accesorios. Me encanta cómo se ve esta figura. Y ahí lo podemos apreciar. Black Manta. Aquaman Comic. Y acá vemos el arte de lo que es el cómic. Y ahí está una foto de la figura. Y mira todos esos accesorios. Mira cómo se ve. No perdamos el tiempo y abramoslo. A ver. Y wow. Qué figurón. Qué figurón. No sé si me hubiera gustado que ven una cabeza extra. Bueno, no importa. No me quiero quejar de esta figura. Y ya saben. Parador. Por tarjeta y cómic. Vamos a sacarlo de su prisión de plástico. Miren este figurón. Es una belleza. Es una maravilla. Tiene unas proporciones increíbles. Es un diseño espectacular. Gran pintura. Y esa pintura negra y roja. Tiene detallitos en el traje. En la armadura. Por todas partes. Miren acá el traje. El pecho. Miren acá esta cabeza. Que mejor dicho es un casco. También tiene un gran esculpido. Y obviamente miren esas armas. Esos blades. Esas espadas. Se parece ahí a las armas del personaje de Mortal Kombat. Baraka. También que les salen de esta parte del brazo. Wow. Qué figurón. No me equivoqué en pensar que este iba a ser el mejor. Definitivamente está increíble. Si vas a comprar una figura. Tiene que ser esta. Esta y Aquaman. Ok. Para que tengas ahí al bueno y al malo. Al villano. Como quieras. Y miren acá los detallitos. Esta parte de la armadura. Estos tubos que van acá al casco. Guau. Guau. Qué belleza de figura. Y vamos a medirlo. A ver a este Black Manta. Y está en sus 7 pulgadas. Y un poquito más. Casi 7 pulgadas y media. No puedo dejar de admirarlo. Y en verdad es un gran diseño. También tiene buenas proporciones. Y qué tal se mueve el Black Manta. A ver esas piernas. Muy bien. Doble articulación. A ver acá. Los pies y los dedos. Se mueve o no. Con cuidado. Muy bien. A ver esa cintura. Ahí. Un poquito más tiesa. Pecho. Si se mueve bien. A ver esos brazos. Este sí tiene la articulación mariposa. Double jointed. Doble articulación en el codo. Y a ver esas manos. Muy bien. Y acá esta parte de la armadura. No fastidien el movimiento. La cabeza. No se pueden mover mucho por acá. Los tubitos. Entonces con cuidado. Y este Manta Raya. Black Manta viene acá también. Con su vara. Una especie de trident. Bueno esto no es un trident. Es una vara que tiene acá. Un sable. Una cuchilla. En la punta. Y está también bien detallada. Por todas partes. Me encanta el diseño de esta cuchilla. De este sable. Muy muy chévere. Esta figura está espectacular. La recomiendo al 100%. Entonces ahora vamos a ponerle a ver. Su arma. A ver qué tal se ve. Y entonces acá tenemos a Black Manta. Y le hemos puesto su arma. Y para serles sinceros. Me hubiera gustado. Que estas partes de acá. Estos blazes. Estas espadas. Las pudiéramos sacar. Para poder posarlos simplemente acá. Con su arma. Pero lamentablemente. Esto de acá no sale. Yo no quiero jalar. No quiero romper. Mis figuras. Mis inversiones. En verdad. Si ustedes lo pueden hacer. Me avisan. Pero yo no lo voy a hacer. Yo creo que igual. Se ve chévere ahí. Yo creo que lo podemos posar. De diferentes maneras. Para ver. Qué tal se ve mejor. Yo creo que igual. Yo cuando lo pose en su display. Lo voy a posar. Sin su arma. Porque con estas armas. Es suficiente. Así se ve espectacular. Pero igual. Estoy contento. De que vengan las armas. De repente hubiera sido chévere. Que vengan un par de manos. Extras. Ahí. Haciendo puños. Y bueno. Eso hubiera sido chévere. Si es que. Esto de acá. Este blade. Podría salir. Pero igual. Estoy súper contento. Yo creo que es. La mejor figura. De este wave. Entonces ahora. Acá tenemos. A Ocean Master. Figura de la nueva wave. De Page Puncher. Y DC Direct. Y lo tenemos al lado. De otras figuras. Otros personajes. A la mano derecha. Lo tenemos al lado. De Thor. La versión de la película. Thor. Love and Thunder. Figura de Marvel Legends. Y a la mano izquierda. Lo tenemos al lado. De otro personaje. De DC. Personaje icónico. Este es Batman. En su versión. Del Batman Gladiador. Y este Batman. Está en sus 7 pulgadas y media. Mientras que Ocean Master. Y Thor. Están en sus 7 pulgadas. Exactas. A estas 3 figuras. Las quise poner juntas. Porque las 3 tienen. Armaduras. Tienen un traje. Bien similar. Tienen armas. Más o menos parecidas. Armas medievales. Y se ven muy chéveres juntas. Entonces acá tenemos a Aquaman. Al lado de mis otras versiones de Aquaman. Figuras que son de McFarlane Toys. Del multiverso DC. A la mano derecha. Lo tenemos al lado. De la versión. De la Liga de la Justicia. El Snyder Cut. Jason Mamoa. Y a la mano izquierda. Lo tenemos al lado del Aquaman. La versión del cómic. Endless Winter. Este Aquaman. Está en sus 7 pulgadas. Mientras que el Aquaman nuevo. Y el de la Liga de la Justicia. Snyder Cut. Están en sus 7 pulgadas y media. Definitivamente. Esta nueva figura. De Page Puncher. DC Direct. Es la mejor de las tres. Entonces acá tenemos a Aqualad. Al lado de otros personajes icónicos. A la mano derecha. Lo tenemos al lado de Deadpool. Figura de Marvel Legends. Y a la mano izquierda. Lo tenemos al lado de otro personaje de DC. Este es Nightwing. Y este Nightwing. Está en sus 7 pulgadas. Deadpool. Está en 6 pulgadas y media. Y Aqualad. Está en sus casi casi 7 pulgadas. Y quise poner estas figuras juntas. Porque tienen armas parecidas. Tienen armas en ambas manos. Se ven muy muy chéveres. Entonces acá tenemos a Black Manta. Al lado de otros figurones. A la mano derecha. Lo tenemos al lado de Noel. Figura de Marvel Legends. Figura grandota. Y a la mano izquierda. Lo tenemos al lado de Black Adam. Figura de McFarlane Toys. El multiverso DC. Y este Black Adam. Está en sus 7 pulgadas. Black Manta. Está en sus 7 pulgadas y media. Y el Noel. Está en sus 8 pulgadas. Y entonces acá tenemos. A estos 4 figurones. De Page Puncher. DC Direct. La Wave completa. Y definitivamente. Tengo que decir. Que el Black Manta. Es mi favorito. Es un figurón. Lo recomiendo al 100%. Si se van a comprar una. Tiene que comprarse al Black Manta. Si van a comprar dos. Yo creo que deberían comprar. Al Aquaman. Para que los puedan posar juntos. Definitivamente. Las otras figuras. No se quedan atrás. Están bien detalladas. Tienen grandes proporciones. Muy buenos accesorios. Si es que pueden comprar. El Wave completo. Yo creo que lo deberían hacer. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. Si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Estima. Estima.